comunícate con béisbol caliente sólo para promociones visítanos en amazon.com jy a rosario l lc estamos en la plataforma de wordmark jy a rosario l lc para que compres cosas nuevas y usadas al mejor precio del mercado diamond dios 7 en ebay la más grande saludo señoras y señores esto es béisbol caliente como siempre dándoles las gracias a dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia nuestra familia de béisbol caliente así que le invito a todos ustedes que sigamos dándoles las gracias a dios por tantas bendiciones y por todas esas oportunidades que nos da día tras día así que gracias mi dios por todos esos milagros que hace usted mi señor todos los días a este humilde servidor pedro rosario y a toda mi familia así que gracias 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 dándoles las gracias a dios y a todos ustedes como de costumbre le quiero por favor invitar a que se suscriban a que nos apoyen en nuestros canales de youtube por ahí tenemos los links los enlaces de vaina sport vaina sport está aquí y llegó para quedarse al igual que dembo deportivo dembo deportivo traerá muchas cosas interesantes diversos tipos de contenido vamos a diversificar lo que sea béisbol otro tipo de deporte y muchas cosas más así que vaina sport también está por ahí dele me gusta siempre a este y todo nuestro contenido de béisbol caliente suscríbase a nuestro canal de youtube si no lo has hecho déjanos un comentario debajo de este vídeo presiona la campanita de notificación por menos de un dólar al mes te puedes suscribirte puedes hacer miembro de este canal de youtube béisbol caliente así que vamos adelante acompáñame en esta trayectoria que va para arriba porque dios porque dios está con nosotros así que señores los medias rojas de boston lo dejan ir los medias rojas de boston se cansaron porque en verdad este hombre pues las lesiones traía a la organización que dirige el puertorriqueño al escora pues molesto porque todos los años cuando no era una lesión que él se ganaba verdad sin querer jugando béisbol pues se la ganaba quizás un poquito de béisbol pues se la ganaba quizás un poquito de mar creado verdad como de ñoño niño que no quería hacer las cosas bien o que quería dulce y no se lo daba no sé cómo explicarle pero su estadía con el equipo de los medias rojas de boston no fue la mejor ese equipo gastó mucho pero muchos millones de dólares y este lanzador chris seo pues no hizo el trabajo que pasa lo cuando envía boston a los bravos de atlanta cambio por un jugador y boston envía dinero a la organización de los bravos de ron a la cuña junior y criseo verdad que pasa dos días más tarde pues los bravos de atlanta amarran a esta fiera azul da que están viendo verdad la organización de los bravos que boston no vio en este hombre para esta temporada 2024 de las grandes ligas cuidado con los bravos los bravos que pueden venir más bravos que nunca y esta gente saben jugar béisbol fue el equipo que mejor jugó en la temporada regular en el 2023 los bravos del abusador ron a la cuña junior amarran a criseo y le vamos a decir de qué tamaño es este contrato que acaba de firmar ese zurdo espigado con la organización de los bravos de atlanta prepárese siéntese coja su palomita de maíz coja bueno su quesito lo que usted quiera verdad para que se entere de esta noticia aquí en tu canal de youtube favorito pero como siempre dele me gusta eh así que los yanquis de nueva york por otro lado también firman y siguen firmando en esta ocasión los yanquis firmaron al ex lanzador de los marlin de miami corey 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 este hombre firma con los yanquis nueva york se reforzó con un lanzador de dos temporadas de experiencia en la mlb dándole un contrato de grandes ligas señores los yanquis quieren vamos a ver tienen que llevar gente de nombre por ahí está blaze neo también que ya está por ahí llegando los yanquis vaya mejor caliente que subimos eso hace un ratito pues la organización de los mulos del bronx reforzaron en el día de hoy su cuerpo de picheo al firmar a corey corey quien lanzó con los marlin de miami en el 2022 y aseguró de estampar su firma en un acuerdo de las grandes ligas para la temporada del 2024 por ahí se perdió la temporada del 2023 en las grandes ligas por someterse a una cirugía Tommy John pero antes pudo dejar récord de cero ganado a uno perdido con 3.86 de efectividad poncho 21 bateadores dio 11 transferencias esto lo hizo en el marco de 28 innings en la fila de los marlin de miami o sea lanzó 28 entradas para los marlin esto fue en el 2022 2023 se somete a la cirugía Tommy John señores ante un pitcher un pelotero era sometido a la cirugía Tommy John y se terminaba su carrera ahora los equipos están firmando sin importarle que ese pelotero ese jugador regular verdad o ese lanzador se haya sometido ahí está el caso de Shohei Otani acabadito de operar por segunda vez por segunda vez los Dodgers de Los Ángeles le dan un contrato de 700 millones de dólares y 10 temporadas acabadito de operar de estos millones antes un pelotero le pasaba eso y se terminaba no jugaba más pues al final este lanzador pudo lanzar dos episodios en triple A tras recuperarse de la operación en su codo derecho pues este lanzador le tira a la derecha verdad puede fungir de abridor o relevista o sea puede ser abridor y también puede ser relevista por lo que el manager Aaron Boone tendrá una pieza importante en el bullpen esto será para la próxima temporada pues los bombarderos del bronx tienen la prioridad de firmar lanzadores tras hacer el cambio con los padres de San Diego por Juan Soto teniendo a Blake Neo y a Jordan Montgomery como sus principales objetivos en la agencia libre Blake Neo está rumbo a Nueva York señores así que por y posiblemente funja de relevista intermedio en las primeras verdad de cambio o sea en las primeras entradas cuando necesiten ahí un hombre que se quede el intermedio que venga que tenga posibilidades también de ser abridor pero que venga y aguante verdad a los bateadores contrarios pues a la espera de alguna oportunidad de abrir juego en caso de emergencia o sea lo podrían tener de relevo intermedio en las primeras pues semanas verdad del 2024 a la espera de que alguna oportunidad o algún tipo de emergencia quiera Dios que no le pase a los yankees en este año pues le dé a él el chance de ser abridor también Nueva York pues sondea la posibilidad de pactar con el cerrador Josh Harris pero su alto valor en el mercado podría truncar estas negociaciones y todos sabemos que los yankees ellos ahora están que no quieren sacar dinero parece que tienen un sapo un cangrejo un tiburón un toro un burro no sé que en los bolsillos no quieren sacar verde los yankees de Nueva York vamos a cambiar de tema señores esto no son los yankees esta gente están ganando invierten y no le importa eh el equipo de la media rueda de Boston deja ir a este lanzador por lo que le dije anteriormente no hizo el trabajo lamentablemente hay que decir la verdad pero señoras y señores que pasa este pez grande zurdo llega a la organización de Atlanta y adivinen que a los dos tres días de llegar miren lo que pasa así es la extensión de contrato de Chris Excel con los bravos de Atlanta como así como lo oye los bravos de Atlanta le dieron una extensión de contrato a este lanzador zurdo y lo amarran lo amarraron señores el zurdo firmó un nuevo acuerdo con el equipo de los bravos de Atlanta tras finalizar su etapa con los media rueda de Boston y este fue con numerosos altibajos altibajos como le dije muchas lesiones eh para este lanzador por el equipo de los bravos de Atlanta se arriesgaron y adquirieron a Chris Excel la semana pasada en un cambio con los media rueda de Boston dándole el día de hoy una extensión de contrato por dos años y treinta y ocho millones de dólares dos años y treinta y ocho millones de dólares para Chris Excel de parte del equipo de los bravos de Atlanta Ceo evadió la cláusula de no cambio para ir a la rotación de los campeones de la liga nacional que ahora tendrán a un invitado a siete juegos de las estrellas en su staff de abridores este hombre ha ido siete veces a los staff así que no es un gatito cualquiera eh Ceo estampó su firma en un contrato que además tiene una opción del club por dieciocho millones de dólares para el dos mil veintiséis lo que lo obligará a demostrar que las lesiones son cosas del pasado y está listo para retomar su estatus de lanzador apaga llamas apaga fuego ponchador eh ganador dominador de todo lo que usted quiera con los bravos de Ronald Acuña Junior que siempre están bravos el tiene que demostrar que está a la altura de la MLB el también es abridor de los media roja de Boston verdad y a la vez de los media blanca de Chicago recuerdo que era bueno con los media blanca de Chicago verdad él trabajó 102.2 innings la temporada pasada dejando marca de seis ganados cinco perdidos 4.30 de efectividad 125 ponches 29 bases por bola así que no fue nada malo comparativamente entre ponche y base por bola eh en su andar en los media roja de Boston tuvo 3.27 de promedio de carreras limpias permitida y 945 ponches esto fue en 670.2 episodios de trabajo pues ahí está él dicen esta gente vamos a ver este pedacito tan hermoso que dice aquí Chris está muy agradecido y comprensivo con la idea de ayudar al proyecto de Boston esto fue en el pasado a largo plazo verdad pues además tuvo la oportunidad de ir a un equipo como son los bravos de Atlanta que competirá posiblemente para ir a la serie mundial y ahora él está pues agradecido y contento y llegando a los bravos de Atlanta y con la posibilidad de este equipo de la liga nacional de ganar la serie mundial dijo Craig Breslow gerente general de el equipo fue una experiencia agridulce para él porque esta organización significa mucho verdad estas decisiones nunca son fáciles pero estamos agradecidos como Chris afrontó el cambio agregó el señor Chris Breslow eh esto fue un cambio entre los media roja de Boston y los bravos de Atlanta ahí están las declaraciones del alto ejecutivo y Criseo mientras tanto pues se tiene su 38 millones de dólares en los bolsillos por dos temporadas ahora con los bravos de Atlanta si te gusta lo que acabas de escuchar dale me gusta y te gusta esto y todo nuestro contenido recuerda que debajo de este video recuerda que debajo de este video están los links de Binesport 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 está por ahí y Dembo Deportivo Dembo Deportivo son nuestros canales así que yo soy Pedro Rosario esto es Vivo Caliente y yo le digo lo siguiente que Dios le bendiga a todos gracias 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 gracias